Esta vez yo les canto con dolor Mi cantar tiene matices de tristeza A quien le debo lo que tengo y lo que soy Humildemente le dedico a mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá se ha transformado Su mirada sin saber cuánto ha llorado Desde el día que nuestra casa ya no está Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo querida Cómo no recordarte Inolvidable amor Inolvidable Cuánta falta nos hace Tuo cariño Maman 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 Gracias.